Trabajar con las diferentes capacidades, promovimiento del mundo con la actividad física y la socialización. Trabajar con las diferentes capacidades, promovimiento del mundo con la actividad física, promovimiento del mundo con la actividad física y la socialización. Trabajar con las diferentes capacidades, promovimiento del mundo con la actividad física y la socialización. Trabajar con las diferentes capacidades, promovimiento del mundo con la actividad física y la socialización. Trabajar con las diferentes capacidades, promovimiento del mundo con la actividad física y la socialización. Trabajar con las diferentes capacidades, promovimiento del mundo con la actividad física y la socialización.